buenas buenas soy Ignacio Granados instructor OSPRED y en el día de hoy vengo a dejarles un pequeño gran consejo recuerden que en todas las presentaciones de OSPRED tanto las de 5 litros 1 litro como 250 centímetros cúbicos vienen concentradas así que siempre antes de utilizar los productos recuerden que tienen que diluirlos cuál es la dilución una parte del producto en cinco partes de agua eso mismo vamos a hacer antes de arrancar con el baño de nuestra mascota entonces como les decía una parte del producto en cinco partes de agua una vez que lo tenemos vamos a revole bien vamos a batir bien para que el producto se pueda estar listo para utilizar ahí están 600 centímetros cúbicos entonces una parte del producto cinco partes de agua revolemos bien y ya va a estar listo para utilizarlo con nuestra mascota